Siglos antes de las primeras marchas feministas, los desfiles LGTB y las cumbres del medio ambiente, documentos y hallazgos arqueológicos revelan que en la América precolombina existían sociedades que empoderaban a las mujeres, toleraban la homosexualidad y reciclaban residuos. Las culturas prehispánicas eran muy abiertas en cosas importantes que nosotros estamos discutiendo ahora, aún en el siglo XXI. Esta evolución propia de los pueblos precolombinos permaneció silenciada por siglos por el argumento de que Europa era superior a los indígenas en una forma de justificar su esclavitud y masacre. Pero esta noción cambió mucho en los últimos tiempos y los historiadores quieren enfocarse más en la convergencia de estos dos mundos que en su comparación. Es por eso que hoy, y en unos pocos minutos te revelaremos los secretos ocultos de la homosexualidad en los pueblos precolombinos. Sin más preámbulos comencemos. 1. Mayas y Aztecas. En los misteriosos reinos de los antiguos mayas, la aceptación hacia la diversidad sexual era un tapiz tejido con hilos de tolerancia y tradición. Festivales vibrantes pintaban escenas de libertad, donde se celebraba la homosexualidad entre ellos. Los sabios mayas preferían esta expresión de amor sobre las relaciones prematrimoniales, incluso asegurando compañeros para sus herederos nobles. En la brillante cosmovisión de los mechicas o aztecas, sus rituales públicos destellaban con destellos de amor diverso. Honraban a la diosa Xochiquetzal, quien, bajo el nombre de Xochipilli, no sólo abrazaba, sino que protegía con fervor la prostitución masculina y la homosexualidad. Este culto sugiere la existencia de rituales reverberantes con energías homoeróticas, quizás incluso templos y ceremonias consagrados al amor entre iguales. A pesar de las sombras que la historia intentó arrojar, se vislumbra un pasado donde los corazones no juzgaban. Las crónicas de intolerancia hacia la diversidad sexual entre los mechicas son más bien frutos de relatos posteriores a la conquista, narrados por quienes llegaron con ideales distintos. La destrucción de registros nativos pudo haber sido un intento de borrar la aceptación histórica de estas prácticas. Los libros de historia han callado durante mucho tiempo las voces de aquellos que amaron sin ataduras antes de la llegada de los europeos. La rica tradición de los dos espíritus, en América del Norte, una de las joyas culturales más tempranas, fue objeto de intentos de supresión por parte de los recién llegados. Los nativos americanos no sólo reconocían cinco géneros distintos, sino que también honraban a la gente de dos espíritus, antes de que las ideas cristianas transformaran su mundo. 2. Centroamérica, el Caribe y los pueblos del Norte. Antes de la llegada de los europeos al continente americano, los nativos o indígenas en Centroamérica, las islas del Caribe y Norteamérica, los homosexuales eran considerados frecuentemente como seres especiales, mágicos, dotados de poderes sobrenaturales cuya cercanía era augurio de buena suerte. El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo relata que había indígenas que acostumbraban para buscar protección y ayuda divina, traer por joyel un hombre sobre otro en aquel acto de Sodoma, hecho de oro de relieve. La institución del verdache, hombre-mujer, mago y chamán, en muchas tribus de Norteamérica, así como los ejemplos escultóricos que han quedado de las culturas mesoamericanas, indican una tolerancia o aprecio de las prácticas homosexuales similar a las del mundo mediterráneo precristiano o las de la India clásica. También se tienen referencias sobre uniones homosexuales en Norteamérica. Por ejemplo, entre las sociedades americanas nativas, han tomado la forma de relaciones con personas de dos espíritus. En ellas un hombre de la tribu, que de joven demostraba características del género femenino, asumía las obligaciones de este género con todas sus responsabilidades. Este hombre era considerado parte de una tercera sexualidad, ni hombre, ni mujer, y tratado como esposa por el hombre en la tribu que elegía unirse a él en una ceremonia similar a las uniones heterosexuales celebradas en estas tribus. Las personas dos espíritus también eran respetadas como chamanes místicos. Con la expansión de las religiones monoteístas el concepto matrimonial entre personas del mismo sexo desapareció en el siglo XIX y principios del siglo XX. 3. América del Sur. Según estudios antropológicos, en Ecuador los nativos distinguían divinidades masculinas y femeninas, dios sol, dios luna, madre tierra, madre naturaleza, padre volcán y respetaban la bisexualidad. Según las leyes y creencias de estos aborígenes, para ser chamán de una tribu era necesario ser homosexual, lo cual implicaba sabiduría, la representación de lo masculino y femenino en un solo ser. En las culturas mochica y chimú del norte del Perú, la homosexualidad habría sido percibida con normalidad, a juzgar por su abundante cerámica. Es importante destacar que un 40% de los cerámios, denominados localmente, huacos, representan relaciones que se pueden interpretar como homosexuales. De acuerdo con el cronista Pedro Cieza de León, a diferencia del resto del imperio incaico, la práctica de la homosexualidad era tolerada en el norte, chinchay suyo, e incluso considerada un acto de culto, existiendo un prostíbulo masculino que atendía a las necesidades de la tropa. A estos servidores sexuales se les conocía como Pampayruna. Asimismo, los incas tenían una especial consideración con las lesbianas a quienes denominaban Oljosta. El inca Capac Yupanqui solía tener un cariño muy especial por estas mujeres. Sin embargo, en el centro y sur del imperio los incas castigaban severamente la homosexualidad. El cronista Martín de Murúa comentó en su Historia General del Perú, que el inca yoque Yupanqui castigaba, con grandísima severidad, los pecados públicos, hurtar, matar, y sodomía, por los cuales acotaba, desorejaba, desnarigaba y ahorcaba, y a los nobles y principales cortaba el cuello o rasgaba la camiseta. El inca Garcilaso de la Vega relata en sus comentarios reales de los incas que la homosexualidad en el imperio incaico estaba prohibida y que los sodomitas eran perseguidos y quemados vivos. Por su parte, Cieza de León comentó en su Crónica del Perú que los incas castigaban a quienes practicaran la homosexualidad, aborrecían a los que lo usaban, temiéndolos en poco como habiles apocados y que si por ellos era sabido de alguno que tal pecado hubiese cometido lo castigaban con tal pena que fuese señalado y conocido entre todos. El caso de los Aymarás, los homosexuales eran considerados frecuentemente como seres especiales, mágicos, dotados de poderes sobrenaturales, reconocidos por sus poderes para ser chamanes. Existe registro de la homosexualidad en la cultura mapuche, habitantes de los actuales territorios en Chile y Argentina, de la presencia de machis hombres homosexuales, una especie de chamanes, que si bien eran aceptados por toda la sociedad como tales, permanecían solteros durante toda su vida. El caso de los indígenas del Amazonas, como los chanéchiriguanos practican también la homosexualidad. Pues se dice que cuando existía infidelidad de parte de la mujer estos abandonaban a su cónyuge. Ser hombre activo homosexual no era considerado malo, ser pasivo lo consideraban malo, es decir, que estar en el papel de la mujer significaba una ofensa. Tomarse la mano entre dos hombres era un signo de amistad y fraternidad. Como ya bien sabemos muchos intentaran criticar este relato, argumentando que es falso, es por eso, que en la descripción dejaré uno por uno todos los textos consultados. Así llegamos al final de este asombroso relato histórico y por si estás interesado en conocer más historias en donde los pueblos de la antigüedad eran tolerantes con la homosexualidad por acá arriba te dejamos otro vídeo.